muy buenas soy Gerard Millet y en esta ocasión quiero hablaros de 10 de mis dibujos favoritos para este vídeo he confeccionado una lista con 10 de mis dibujos favoritos que son 10 dibujos que me gustan especialmente y aparte que tienen cierta relación conmigo o con mi desarrollo como dibujante como pintor o como artista espero que os guste y sin más vamos a empezar antes de ello me gustaría mencionaros el canal de patreon donde podréis encontrar los vídeos que voy haciendo pero a tiempo real con explicaciones mucho más extensas y también enfocados a ejercicios que podáis hacer para mejorar vuestra forma de dibujar y de pintar sin más ahora sí vamos a empezar el primer dibujo que quiero hablar es este dibujo de miguel ángel miguel ángel es uno de esos artistas extraordinarios y su talento se ve reflejado en muchos de sus dibujos he elegido este en concreto porque creo que representa la forma en que los escultores ven o representan las formas en él no se intenta destacar tanto el claro oscuro o la luz que podríamos encontrar en un cuerpo sino que intenta explicar todos los volúmenes de manera eficiente también la forma en que diferentes detalles están trabajados aparte creo que eso es un reflejo de lo que realmente es el dibujo es a ese medio con el cual representamos cosas ideas acciones gestos y creo que en el dibujo se ve esa esencia del dibujo no me parece un dibujo extraordinario y aparte también en el renacimiento hay muchos otros dibujos que son geniales no evidentemente los dibujos de leonardo estudiando diferentes partes anatómicas los dibujos de rafael pero también he querido destacar este dibujo de tintoretto creo que el dibujo está conectado son dibujos que hizo de las esculturas de miguel ángel para aprender a dibujar me parece una conexión genial como primero vemos que la forma de ver de un pintor es diferente no se preocupa tanto de explicar todos los volúmenes sino que intenta explicar mejor la luz y la sombra y aparte como ya en esa época en el renacimiento ya se hacía esa división de la que tanto se ha hablado en otros vídeos de la luz y la sombra intentando explicar la sombra de forma plana y la luz explicando la forma me gusta este dibujo de tintoretto no sólo por la forma en la que está hecha sino también por cómo se conectan o por cómo con el dibujo intentas aprender a representar y lo haces estudiando la obra de otro gran artista me parece una bonita conexión y por eso lo he querido también añadir para este segundo dibujo he elegido una de las ilustraciones que gustave doré hizo para la divina comedia de dante gustave doré fue un artista francés que ilustró entre otros la divina comedia de dante también ilustró otros clásicos como por ejemplo el quijote pero su obra más conocida sin duda son las ilustraciones que hizo para la ya mencionada divina comedia de dante todas las ilustraciones son geniales destacó las composiciones que hizo y su extraordinaria imaginación para plasmar los versos de dante y darle forma a las imágenes que describía dante en sus textos el dibujo que he elegido y que me parece fantástico es este dibujo de satanás en el infierno es un infierno helado y satanás tiene entre sus dientes a judas donde lo está masticando eternamente la ilustración o el dibujo me parece genial porque da la sensación que estamos escondidos desde lejos viendo la imagen de satanás que está distraído pensando en sus cosas quizás y aparte toda la gente está o todas las almas en pena están también escondidas de esta imagen terrible me parece que doré tenía un talento para la composición y la descripción de imágenes y que todo el universo imaginativo que creó de dante es sin duda una obra extraordinaria el tercer dibujo del que os quiero hablar es este dibujo de giovanni batista piranesi piranesi fue un arquitecto que hizo multitud de dibujos de los monumentos de roma y aparte hizo un proyecto que me gusta mucho el proyecto es esta serie de dibujos de una cárcel imaginaria nesi realizó una serie de dibujos donde inventaba un espacio de lo más increíble en estos dibujos nos enseña pues una especie de cárcel imaginaria donde mezcla diferentes estilos arquitectónicos en los dibujos se ve su habilidad para crear espacios monumentales mezclando diferentes estilos y creando una especie de universo mágico su habilidad para el claro oscuro también ayuda a enfatizar este espacio gigante y aparte le da cierta teatralidad las composiciones me parecen muy sugerentes así como la repetición de patrones que parece anticipar pues ciertos artistas posteriores como los artistas romanticistas o incluso la obra de escher el cuarto dibujo del que os quiero hablar es este de luis marie henry raúl pratt este dibujo engloba una idea que creo que es importante y es cómo aprender a dibujar este dibujo es uno de los típicos dibujos que se hacía en la academia de parís en la escuela de bellas artes de parís donde se hacían poses de una semana y los alumnos acababan haciendo dibujos tan extraordinarios como este el dibujo del natural creo que es una de las mejores maneras de aprender a dibujar y sin duda en el siglo 19 fue donde la gente que estudiaba arte en sí conseguía llegar a explicar el cuerpo humano de maneras tan magníficas como esta y son dibujos hechos a carboncillo y en poco tiempo en no más de una semana es por esto que me gusta y lo destaco ya no por el dibujo en sí sino por la idea que hay detrás la idea de cómo aprender a dibujar para así después pues desarrollar tu carrera artística como sea también me gusta destacar en este punto pues los dibujos de fortún porque creo que es un artista que estudiando de esta manera consiguió en desarrollar su técnica de manera extraordinaria me gustan sus dibujos al natural sus desnudos al natural ya que creo que son de los mejores que podemos encontrar y una gran referencia por si queremos trabajar de esta manera el quinto dibujo que quiero destacar es este apunte de sorolla me gusta mucho ya no por el dibujo en sí sino también por la historia o por lo que significan estos dibujos y sorolla era una persona incansable que no se cansaba nunca de dibujar de pintar de trabajar de ver con sus ojos de artista el mundo para así pintarlo o retratarlo creo que estos apuntes que hacía en cualquier lado de cualquier momento destacan ya no por su tenacidad o por su forma de hacerlos que sin duda son de gran talento sino también por las ganas que tenía de en cualquier lado dibujar y como sus ojos veían cosas que le atraían que le inspiraban y necesitaba como si de una cámara fotográfica se tratara apuntarlas en sus cuadernos sorolla sin duda fue un gran artista que no se cansó de producir ya sea dibujos o pinturas el sexto dibujo que quiero hablaros es este dibujo de michael blay este dibujo me gusta especialmente porque tiene en él una cosa que me gusta mucho en los dibujos que es primero de todo un diseño exquisito donde la figura ocupa muy bien el espacio y hay una composición de lo que puede ser un acto simple como es pues el dibujo de una persona pero aparte porque cuenta una historia porque hay en el gesto en la mirada en los trazos como una historia detrás michael blay fue un escultor que también como veis fue un gran dibujante es normal que escultores tengan gran habilidad para el dibujo ya que su trabajo así como la de los pintores está muy ligada al dibujo y es necesario ser capaces de explicar con los trazos de un lápiz o de un carboncillo las ideas que tienen en mente como dibujo número 7 quiero destacar este dibujo de ramón casas es un autorretrato un autorretrato que se hizo y me gusta así como en el dibujo anterior la gestualidad del trazo y el lenguaje que se desarrolla con el dibujo con una técnica seca como puede ser el carboncillo con el bueno con la creta blanca como se consigue diseñar una imagen no un dibujo y explicar una historia que hay detrás de ese personaje y también lo utilizo para hablar del retrato en el dibujo una de las disciplinas más comunes sería quizás el retrato y ramón casas fue un maestro tuvo una colección muy larga de diferentes retratos de gente de la época y en todos esos retratos se percibe la personalidad del retratado ramón casas consigue retratar esta personalidad con aparte un trazo y unas líneas expresivas y muy gráficas que hacen pues que el resultado final aparte de ser una expresión de la persona un retrato íntimo de cómo podía ser la personalidad de cada uno hacen una imagen elegante entonces es por eso que creo que son unos retratos que para cualquier persona que le guste retratar o le guste trabajar el rostro de la gente debe conocer me gustaría mencionar también como grandes retratadores los retratos de sargent o por ejemplo los retratos de cecilia bo en el puesto número 8 me gustaría destacar este dibujo de amaya gurpide amaya es una gran artista contemporánea y sus dibujos para mí han sido una gran fuente de inspiración me gusta destacar este en cuestión es un dibujo que siempre se lo enseño a mis alumnos porque combina muy bien el diseño de formas abstractas y simples con un desarrollo mucho más realista y naturalista siempre cuando los alumnos o cuando la gente empieza a dibujar les intento explicar que lo importante es empezar desde formas generales desde un diseño simple para poco a poco ir avanzando hacia un realismo no más detallado es algo que cuesta de entender pero que creo que se ve no en este dibujo como una forma simple y plana se transforma en lo que sería un retrato pues muy realista y muy bien acabado me parece un dibujo con una belleza extraordinaria y que sin duda he querido destacar en el puesto número 9 y ya terminando esta lista de dibujos que me gustan os quiero enseñar este dibujo de la pintora jenny sabil destacó de este dibujo la superposición de diferentes puntos de vista de diferentes momentos de diferentes instantes en lo que sería la descripción del cuerpo humano es un dibujo inspirado también en las esculturas de miguel ángel nos ayuda a enlazar con el principio del vídeo y creo que su descripción del cuerpo humano su búsqueda de diferentes momentos es algo que me inspira y me atrae mucho aparte la superposición no como una mano se superpone en el cuerpo o como vemos la misma mano en diferentes momentos como hay cuadros dentro del cuadro creo que es un gran dibujo creo que la composición está muy bien trabajada y sin duda para mí es una gran fuente de inspiración este y todos sus otros dibujos este dibujo en concreto está hecho encima de un lienzo y está hecho con carboncillo pero la parte combinado con otras técnicas por último como dibujo número 10 quiero enseñaros este dibujo de shantan del álbum emigrantes este dibujo se engloba en un libro ilustrado donde explica la historia de la aventura o como una persona que tiene pues una guerra en su país o en su lugar de origen emigra a otro pueblo y en la historia se explica y se ve no pues los diferentes o las diferentes penurias o problemas que pasa al principio para cómo después se va adaptando me gusta este dibujo o en general los dibujos de el álbum porque explica de manera muy inteligente con diferentes símbolos pues cosas como la guerra quizás el rechazo al principio el racismo o posteriormente pues bueno como las cosas salen bien en su momento me inspiró mucho para desarrollar o aprender a dibujar para explicar historias como lo hizo no en su momento shantan en este álbum ilustrado para mí es uno de mis libros favoritos y destaco esta ilustración donde la gente está llegando a lo que sería pues su nuevo hogar en este caso creo que se nota no que sería como cuando pues los emigrantes llegaban a américa y veían por primera vez la estatua de la libertad esto es todo espero que os haya gustado este recopilatorio de 10 dibujos que me gustan o 10 de mis dibujos favoritos si te ha gustado te agradecería muchísimo que le dieras me gusta y si no estás suscrito que te suscribieras ya que esto me ayuda a crecer y a seguir subiendo contenido de manera regular muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo chao